... Hola, buenas tardes. Para comentarles a nuestros compañeros de salud y a todos los ciudadanos neuminos y de otras provincias que nos están mirando y apoyando, queríamos comentarles que fuimos citados a la reunión que ya sabían a las 5 de la tarde con representantes del gobierno provincial, los cuales no llegaron hasta las 18 horas, estuvieron esperando una total falta de respeto como ser humano. Así que nosotros decidimos, junto con los mediadores, pasarle el rechazo a todo lo que sean bonos en negro, sumas en negro y todas estas cuestiones nuevas que está dando el MPN, que son muy raras y una falta de respeto tremenda. Decidimos plantearles que el personal de salud plantea un salario digno, o sea, un aumento al básico de un 40% y que a partir de esa base nosotros no íbamos a volver a sentar con ellos a discutir. Estamos totalmente abiertos al diálogo, por eso respetamos los horarios, por eso concurrimos, por eso esperamos nueve horas una reunión. Pero bueno, hoy les dijimos, cuando tengan una propuesta semejante a lo que se está pidiendo, nosotros nos convocan y nos volveremos a reunir. También les propusimos por una cuestión de seguridad de todos los compañeros, que puedan ellos acercarse a Añelo, hay un montón de lugares y que la población es muy solidaria, nos va a brindar un montón de lugares con protocolo y todo para que ellos puedan ir y sentirse cómodos y respetando los protocolos de esta pandemia. Así que bueno, les dejamos informado esto, nos retiramos para poder dejarlos trabajar y que piensen a ver qué propuestas nos pueden dar al personal de salud ya que la segunda ola es inminente y necesitamos estar dentro del hospital. Bien, contar que de los 26 cortes de ruta que tenemos en la provincia se suman hoy tres cortes más en Rincón de los Auces, los compañeros de salud junto con la comunidad, con la población que nos están acompañando en este momento a dar un golpe más fuerte para que este gobierno vea y entienda que nosotros no les tenemos miedo, que nosotros estamos en la ruta, estamos acompañados por la comunidad y yo que ellos pienso una estrategia, pensaría una estrategia, se va a prender fuego toda la provincia, más de lo que está, nada más. Muchísimas gracias. Ya están todos invitados, tanto los compañeros de salud como la población, que se sumen a los cortes, que se sumen a los cortes, que la fuerza no se va a terminar y tenemos que dar vuelta al gobierno para que nos dé lo justo y lo necesario que estamos pidiendo. Así que están todos invitados a sumarse de Norte a Sud, de Estro Oeste, que el pueblo tiene fuerza. ¡Bravo! ¡Bravo! Aplausos